Voy a pegar unas hojas, en ellas están unas preguntas que me gustaría que fueseis contestando para que después dejamos, yo creo que con 5 minutos para responder a las preguntas sea suficiente, menos no contestáis a las dos últimas preguntas, que esas son para después, es decir, vais haciendo 1, 2, 3, 4 y 5, las 6 y las 7 las vamos para el final, ¿de acuerdo? 5 minutos, unos pocos más, cuando las quebráis empezamos a contestar, ¿de acuerdo? Antes de comenzar cualquier tipo de actividad es fundamental que el alumnado centre su atención, pensamiento e interés en lo que va a hacer. En este caso lo hacemos a través de unas breves cuestiones que además tienen como finalidad que los alumnos conozcan y compartan los significados del lenguaje y de los conceptos necesarios para hablar ciencia. Que exprese la conservación de la masa, solamente de la masa, es la pregunta sobre eso, ¿vale? O sea, no os compliquéis la vida, es más sencillo, es una cosa como muy de sentido común, muy obvia. Vosotros vais a tener estas dos probetas, la balanza, ¿de acuerdo? El alcohol y el agua, no vamos a tener más, no es la balanza, ¿para qué? ¿Para qué va a ser? Pues ya está aquí marcado. Pero la cosa primero mides la probeta y luego echas el líquido y luego... ¿Mides la probeta? O sea, que mides la probeta y luego echas el líquido y después... Eso, tenéis que saber, como siempre, muy claramente lo que tenéis que hacer. Veamos la importancia del lenguaje, en este caso girando alrededor de la palabra conservación, que lleva implícita la existencia de un proceso. Siempre que se conserva algo tiene que haber un antes y un después. ¿Qué significa conservar? Continuar con el mismo. Continuar con el mismo. Arriba las cosas, ¿no? Pero el mismo cuando, teniendo en cuenta que... Atendiendo. No, la temperatura la tenemos constante, todo está a la misma temperatura. ¿Habéis hecho lo de la masa? Sí. Pues ahora tenéis que pensar en lugar de con la masa, es con el volumen. ¿Qué diferencia entre la masa y el volumen? Puede ser un volumen lo que... Y no. Que son distintas magnitudes. Pero la idea de conservación es la misma. ¿Sí o no? Como lo podéis pensar, es como si se conservara la temperatura. La idea de conservación es la misma, pero es con distintas temperaturas. Y es con distintas magnitudes, ¿de acuerdo? Con masa, con volumen, con temperatura, con lo que traéis. ¿De acuerdo? Bueno, ya no. Los docentes deben tener muy presente que en el lenguaje de la ciencia los términos tienen unos significados muy precisos que hay que trabajar. Cuando alguno de los términos científicos carece de significado o tiene otro significado para los alumnos, se dificulta enormemente la comprensión de la actividad. ¿Qué significa conservar? Lo que se mantenga lo que tenía anteriormente. Lo que se mantenga lo que tenía anteriormente. ¿Y cuándo es el antes y cuándo es el después? Que eso es lo que tú quieres decir con anteriormente. Sí. Que es, en este caso. Eso es lo que tenéis que pensar. No intentar recordar ninguna fórmula extraña de concentraciones ni de así. Solamente lo que significa que se conserve una magnitud en un proceso. Para algunos alumnos el aprendizaje de la física y química se reduce a la memorización de unas fórmulas que o bien no comprenden o bien desconocen su ámbito de aplicación. Si se les pide una expresión matemática que ellos deben inventar, automáticamente piensan que ha de ser alguna de las fórmulas que han aprendido en clase. ¿Así comprobáis que se conserva el volumen? Poniendo ahí un tanto por ciento. Bueno, esto sería para el resultado que hay del volumen. Pero es que, ¿qué es lo que os preguntan, Mario? Se mantiene el mismo. Si se mantiene el mismo. Efectivamente, eso es conservar. Describe lo que entiendes por conservación del volumen a la C. Sí. Una disolución. ¿Qué entiendes? ¿Qué es eso de conservación? Que el volumen se mantenga después de haber hecho la disolución. Y entonces, ¿cómo expresas tú eso de que el volumen se mantenga después de haberla hecho? ¿Qué es lo que tenías antes? Que el volumen sea igual a la suma de las dos sustancias. ¿A la suma de las dos sustancias o a la suma de qué? Del peso de las dos sustancias. O sea, del volumen, del volumen de las dos sustancias. Pues claro, eso es conservar, ¿no? El alumnado confunde con relativa frecuencia fenómenos con teorías científicas, siendo necesario explicitar y trabajar en clase sus diferencias. Cuando nos explicó lo del volumen y la masa, que nos puso el ejemplo de piedras y arena que se meten entre ellas, entonces... ¿Y qué dan las piedras y la arena? Pues el agua y el alcohol. ¿Y cómo van a ser las piedras y la arena el agua y el alcohol? A ver, espérame eso, para que no lo entiendas. Pues... no sé. ¿Por qué cogió ese ejemplo a Maya de piedras y arena? Porque las piedras tienen huecos y se meten en la arena. Entonces, si quieres... ¿Y las piedras qué representan? Pues las partículas. Ah, las partículas. Es una representación, ¿no? ¿Las partículas de qué? Pues del alcohol. ¿Del alcohol? ¿Y la arena? Sí, la de la agua. ¿De la agua? ¿De la agua? ¿No sé? No, no, porque... Vamos a ver, en la parte de la vida lo estamos haciendo fenomenológicamente. Es decir, de lo que podemos medir y observar en el laboratorio. Lo que os he dicho muchas veces es fenómeno. Y luego lo que vosotros me estáis diciendo es explicar lo que ocurre en el laboratorio desde el punto de vista de la teoría. Os habéis metido en las preguntas siguientes. ¿Estáis de acuerdo? Estamos solamente en lo que vamos a hacer en el laboratorio. Es decir, lo que vais a observar, lo que vais a medir. ¿De acuerdo? Y luego decimos, ¿y eso cómo se explica? ¿Cómo lo explican las teorías científicas? Eso sería el siguiente paso. Entonces, es que como eso ya lo habéis visto, pues os habéis metido en la parte teórica. Pero yo ahora quiero simplemente que mezclemos, ¿de acuerdo? Cuando llegue y que observemos, que miramos y creemos lo que sea.